La Sociedad de la Nieve de Pablo Biersi Capítulo 27 Vengo de un avión que cayó en las montañas Nando y Roberto continuaron su peligrosa expedición en la montaña. El 16 de diciembre, tras descongelar su equipo, comenzaron a escalar enfrentando el agotador aire fino y la pendiente. Después de tres horas, alcanzaron la cima y decidieron continuar, a pesar del temor mutuo. El descenso fue mucho más complicado y peligroso, enfrentando paredes de hielo, precipicios y terrenos inestables. Nando, en un momento de impulso, se deslizó a gran velocidad por la nieve, lo que asustó a Roberto, pero salió ileso. Al día siguiente, el 17 de diciembre, siguieron descendiendo. Al llegar al fondo del valle, Roberto descubrió que un rayo de sol indicaba la salida de la montaña, devolviéndoles la esperanza. Al mencionarle de este hecho a Nando, él no dijo nada, pero sonrió. Al otro día, lunes 18, el séptimo día de la expedición, comenzó a retroceder la nieve y aparecieron más rocas rodeadas de parches nevados. Esa tarde, Nando, que iba adelante, se detuvo de golpe. Esperó a Roberto y le hizo gestos para que escuchara. Se oía nítidamente el ruido de una caída de agua a lo lejos. Un poco más adelante, el valle que habían seguido se bifurcaba en dos. Era la ye que vieron desde lo alto de la montaña. A suerte y verdad, eligieron el brazo izquierdo, hasta que encontraron una pared de hielo de la que brotaba agua por una grieta. Desde donde estaban, veían como 100 metros más abajo, esa corriente de agua se transformaba en un torrente impetuoso que circulaba por una garganta en dirección al oeste. Estaban ante la naciente de un río. Nando y Roberto decidieron caminar junto a él para que los llevara rumbo a su desembocadura. Sin embargo, la caminata junto al río fue más dura todavía porque el terreno estaba salpicado de enormes rocas, redondas e irregulares que en algunos casos tenían que escalar. A medida que avanzaban, el río se iba ensanchando, ganando caída y velocidad. La nieve terminó de un modo brusco y pudieron caminar por terreno seco. Nando y Roberto experimentaron un momento crucial cuando Roberto divisó a un hombre a caballo. Lleno de emoción, comenzó a gritar desesperadamente para llamar su atención, mientras Nando corría hacia el río. Al principio el jinete los observó desde la distancia y, a pesar de los esfuerzos de ambos para ser entendidos, solo recibieron una palabra en respuesta. Mañana, la esperanza volvió a invadirlos. Aunque al caer la noche surgieron dudas sobre si el jinete regresaría, encendieron un fuego y celebraron su primer contacto con alguien del exterior. Decidieron turnarse para ser guardia, pero Roberto, sintiendo lástima por el agotado Nando, permaneció despierto solo. Sumido en sus pensamientos, recordó los sacrificios que había hecho hasta que el cansancio lo venció. Al despertar, sobresaltado, notó una fogata gigante del otro lado del río. El jinete les había dejado una señal clara, avivando su esperanza de rescate. Nando corrió hacia el río mientras Roberto, debilitado por la diarrea, apenas podía moverse. Cuando llegó hasta la orilla, divisó a tres hombres sentados al color de la hoguera, del otro lado, a poco más de treinta metros. El del sombrero aludo se puso de pie y se aproximó a la orilla con la misma calma del día anterior. Nando intentó gritar, pero el estrépito del río ahogó sus palabras. Señaló el cielo y volvió a gesticular para indicarle la caída de un avión. El campesino sacó un papel del bolsillo, escribió algo, ató el papel y un lápiz alrededor. De una piedra con una piola y lo lanzó al otro lado del río. Nando lo recogió y con las manos temblorosas cortó la piola, desdobló el papel y leyó lo siguiente. Está de camino un hombre al que le he mandado hasta allí. Dígame lo que desea. Nando le escribió un mensaje en el reverso de la misma hoja con el lápiz. Vengo de un avión que cayó en las montañas. Soy uruguayo. Hace diez días que estamos caminando. Tengo un amigo herido arriba. En el avión quedan catorce personas heridas. Tenemos que salir rápido de aquí y no sabemos cómo. No tenemos comida. Estamos débiles. ¿Cuándo nos van a buscar arriba? Por favor, no podemos ni caminar. ¿Dónde estamos? Se aproximó al orillo y lo arrojó con toda la fuerza que pudo. El hombre lo recogió. Leyó y le hizo señas con las manos para tranquilizarlo como diciéndole. Ya entendí. Antes de marchar se fue hasta el caballo. Tomó unos panes y un queso. Lo envolvió en un pañuelo con una piedra y volvió a arrojarlos a través del río San José, una afluente del río Azufre. Eran las siete de la mañana del 21 de diciembre de 1972. Habían transcurrido 72 días desde el accidente. Roberto enterró la carne que sobraba junto a la piedra y le dijo adiós a la sociedad de la nieve. A dos horas de haber visto la fogata del jinete apareció Armando Cerda, un campesino mapuche montado en una mula. Cerda, quien trabajaba para el arriero Sergio Catalán, les explicó que había venido a ayudarlos y que volverían un par de horas para llevarlos a un lugar seguro. Cuando regresó subió a Roberto en la grupa de su mula, ya que estaba demasiado débil para caminar, mientras Nando los seguía a pie. Tras cruzar el río, llegaron una enramada con dos pequeñas cabañas, donde otro campesino, Enrique González, los recibió con comida caliente, queso, pan y un plato de porotos con riendas, que ambos devoraron a pesar del malestar de Roberto. Cerda les explicó que estaban en los maitenes, en la región montañosa de Colchagua, Chile. También les contó que Sergio Catalán había ido a buscar ayuda al poblado de Puente Negro, entregando la carta que Nando había arrojado al río. Esa tarde, Catalán regresó acompañado de diez carabineros dirigidos por el sargento Orlando Menares. Los oficiales escucharon la historia de Nando y Roberto con escepticismo, pero al ver el mapa y oír la determinación de los jóvenes, comenzaron a considerar la posibilidad de que los sobrevivientes estuvieran realmente del otro lado de los Andes en Argentina. Esa noche, mientras esperaban que llegaran los helicópteros para el rescate, los carabineros ofrecieron más comida y abrigo a Nando y Roberto. Sergio Catalán, aunque hablaba poco, comentó que los muchachos olían a hierbas de las montañas. La mañana siguiente, una espesa niebla cubrió la cordillera, pero pronto se rompió el silencio con el bullicio de decenas de periodistas que llegaban embarrados para entrevistar a los jóvenes. Era una historia inverosímil que todo el mundo quería conocer. Cuando finalmente llegaron los helicópteros, el comandante Carlos García desplegó un mapa, dudando de que fuera posible rescatar a los demás. Ante la insistencia de Nando y Roberto, García sugirió que uno de ellos lo acompañara para guiarlos hasta el lugar del accidente, y miró a Nando diciéndole, ¿tú vienes?